Grupo Cero, Televisión. Para molestar un poco la lectura lineal de la prosa, pero que tomados en conjunto tienen una unidad y que terminan en la confesión de una mentira, mintiéndoles a todas ellas, emulando la condición de mascarada sin fin que tienen las llamadas relaciones, donde en la realidad nada se relaciona con nada. Son solo interrupciones que marcan la posibilidad de separarse y volver a juntarse y así vemos que tiene que retomar aquello que fue su disparador y que es la candidatura al premio Nobel. Tengo 69 años y ya he comprendido que no se puede andar por ahí curando a los incurables que desprecian la cultura, la ciencia en general y creen que la realidad reside en su pobre cabecita atormentada. Pero eso no es lo que me preocupa. Lo que me preocupa es que si alguien me pide que lo forme, que le transmita algo de mi saber, diré siempre que sí a esa propuesta, al menos hasta el día de mi muerte. Gracias por ver el video.